Bienvenidos a Rana Electronica y hoy realizaremos un sensor de luz Los materiales que utilizaremos serán una pila de 9 voltios un potenciómetro de 100K voy a utilizar resistencias de 1K dos resistencias de 220 ohm dos transistores 2N22A un diodo LED una fotorresistencia aquí no importa el tamaño podrán utilizar cualquier tipo de fotorresistencia cables para puentear cables para coger la alimentación para conectar la alimentación a la protobar como también la protobar por supuesto el circuito que realizaremos será el siguiente vamos a tener nuestra alimentación de 9 voltios potenciómetro de 100K la fotorresistencia resistencia de 220 ohm resistencia de 1K transistor 2N22A este 2N22A el mismo transistor 2N22A un diodo LED emisor de luz y una resistencia de 120 ohms protección del diodo LED bueno a lo que esta fotorresistencia me sense que hay emita luz sense que hay luz va a disminuir la resistencia lo que va a causar que por aquí hay un flujo de corriente negativo me flujo de corriente aquí de menos es decir que hasta el transistor le va a llegar menos al llegarle menos no se va a activar este transistor por lo cual no va a fluir corriente negativa hacia acá esta corriente no va a fluir hacia acá sino que va a fluir hacia acá va a llegar positivo hasta este transistor y lo va a activar al de activar este transistor me va a fluir esta corriente que va a hacer que encienda el diodo LED al no sensarme luz acá cuando uno me sense luz haya poca intensidad de luz va a circular por aquí la corriente más por aquí la corriente así lo que me va a activar este transistor al activarme este transistor va a fluir corriente hacia acá y no va a fluir corriente hacia este transistor es decir que va a fluir directamente por aquí y entonces no se va a activar este diod LED lo primero que haremos es conectar nuestros cables para alimentación vamos a tener que esta línea todo esto va a ser negativa yo la voy a utilizar por negativa miren que aquí ya hay colocados los cables ponteando todas estas dos líneas es decir que hay continuidad de aquí hasta acá y de acá entonces colocamos aquí negativo por aquí todas estas líneas de continuidad que deben ser positivas entonces conectamos más aquí más y menos los dejo ahí los cables para luego conectar la alimentación solamente es para tener como referencia cuál va a ser menos y más listo entonces lo primero que haríamos es utilizar nuestro potenciómetro de 100K vamos a utilizar la patica del centro y cualquiera de los dos extremos cualquiera lo colocamos por aquí listo ahora si bueno ahí para que puedan ver vamos a utilizar una foto de resistencia podemos utilizar cualquier foto de resistencia pueden utilizar cualquier foto de resistencia yo tengo varios tamaños y he ensayado con todas y cualquiera me sirve una grande pequeña yo voy a utilizar la mediana esta mediana la vamos a colocar a la patica del centro y a menos menos va a ser esta línea de aquí y a la patica del centro colocamos la del centro y la del potenciómetro y a menos ahí ahora si en nuestro potenciómetro al otro lado vamos a utilizar cualquier patica del extremo esta patica o esta otra entonces yo voy a utilizar este extremo y la voy a conectar a más lo coloco aquí a más este que va a ser más listo ahora si lo siguiente que vamos a hacer es vamos a colocar una resistencia de 220 ohmios aquí aquí al ladito de la patica de la botoresistencia aquí hacia otro lado listo y ahora aquí ahorita si vamos a colocar un transistor un transistor que son dos eneos 2A bueno ahí pueden ver ahí esperenme que un poco la cama bueno que vamos a tener aquí que la primer patica mirando la parte plana del transistor aquí donde esta la referencia la primera patica va a ser el emisor la del centro a la base y es el colector listo entonces colocamos así mirando la parte plana lo colocamos aquí con la patica del centro junto con la resistencia listo con base emisor vamos a colocar en negativo este es el emisor del transistor lo vamos a colocar en negativo listo y vamos a utilizar nuestra resistencia de un K para colocar la A positivo listo esta la resistencia de un K y la conectamos a más desde el colector que es la esta la patica derecha del transistor hacia más ahí listo listo como pueden ver y ahora si vamos a colocar nuestro transistor a un lado también igual que el otro es el mismo transistor 2N22A el mismo con emisor base y colector listo lo colocamos por aquí ahí y vamos a puentear con la patica del centro que es la base base de este transistor aquí la vamos a colocar hacia la otra donde esta la patica de la resistencia ¿no? como pueden ver lo podemos colocar aquí junto con la otra patica ahí listo bueno ahora si eh tenemos nuestro dios led que lo vamos a colocar eh nuestro dios led lo pueden ver aquí aquí la patica más larga que vendría la patica más larga siempre es el positivo es esta la más larga es el positivo es la más corta es el negativo la patica más larga la vamos a colocar a más y la más corta la vamos a colocar en el colector del transistor entonces la más larga más la más larga más y esta con el colector ahí y con la resistencia de 120 ohm que es la protección del dios led la vamos a colocar de menos menos a emisor del transistor la patica izquierda ahí ahí ya pueden ver que ya está todo terminado terminado y falta solamente conectar nuestra alimentación yo utilizaré esta pila de 9 voltios funciona este circuito funciona con 9, 5 y 12 voltios sin cambiar nada eh colocamos a menos ahí y colocamos a más eh pueden ver que ahí no está haciendo encenderse nuestro dios led lo que hacemos es con nuestro potenciómetro ese vamos a moverlo hacia este lado ahí es donde se enciende con este vamos a ver la sensibilidad listo lo vamos a dejar bien de encendido no? apenas percibo como poca incidencia de luz entonces aquí vemos voy a ir colocando la mano y miren que se va apagando se no alcanza nada ahí lo van a alcanzar a ver ahí miren que lo voy a ir colocando y se apaga porque va a tapar la luz y con esto ustedes van a poder variar la sensibilidad miren que se apaga no? y si movemos ahí se apaga tengo que verlo ahí donde se encienda ustedes con eso pueden ir jugando con eso para que miren la sensibilidad bueno ahí esto ha sido todo espero realizar otro video para hacerles un circuito para hacer un carro que me siga la luz y para hacerlo eso listo? entonces espero que se suscriban denle like y espero les ha ayudado gracias por ver el video hasta pronto vamos a ver